No, ve, ve, ten cuidado, ten cuidado, mamá. Tengo la personalidad y la tengo. La tengo. Y hago con ella lo que quiero. Me siento chupable. Me siento rica, me siento... Me siento... Hasta el palito. Hasta el palito. Ay, qué aburrimiento. Ay, ¿qué haremos las tres citas? Tenemos cuatro. Las tres. Qué aburrida. Sí. Qué cansada de estar burlada. Si tuviéramos un hombre, aunque sea, no sé, para algo. No sé, pero estoy aquí yo. Estamos planeando algo. ¿Qué hará que podemos hacer? A ver, piensa. Ideas. 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 Ideas en blanco. Sí, no vamos a comer. No, ideas. Ideas. Y caminar, no, nosotros. No, 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 caminar no. Ir a comer. Comer. No, no. No sería mala idea. No, pero es que nos engordamos. Ah. La dieta, no. Yo conozco un lugar bien bonito, bien bonito. Estamos aquí organizando... Alguien que conociera algún lugar así bonito para ir, visitar, o sea, algo novedoso para nosotros. Yo conozco, hay un lugar bien bonito acá arriba. Estamos pensando. Silencio. Pero ya ahora, ¿dónde será de ir? Piense, piense. Yo conozco, digo, un lugar bien bonito, se llama Taxopamba acá arriba, es bien bonita la cascada. Ay, ya sé, ya sé, ya sé. Hace tiempos, tiempos ya escuché de un lugar así que no era muy conocido, que caía agua, ¿cómo se llama esto? Cascada, cascada, cascada. De Taxopamba. ¿Podemos poner en Google? Sí, eso mismo les dije. ¡Qué buena idea tuviste! ¡Sí! Es que esto, esto utilicen. A nadie más se le habría ocurrido. No, pues ¿a quién más se le va a ocurrir? Bueno, entonces, vamos. Vamos, 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 las tres. ¿Tú quieres ir con nosotros? Bueno, ya que nos aportaste con ideas, no sé si quieras acompañarnos. Sí. Ay, no sé por qué le pregunto. ¡Ay, ya vamos! Ya, miren, aquí es, de aquí para adentro. Ay, dice pues en el letrero, cascada, taxopamba. Sí, de aquí para adentro, de aquí para adentro. De aquí, un kilómetro, dice, pues ahí. Ay, ya gracias, ahí han ido. Sí, pero yo también necesito el baño. ¿Dónde habrá un sanitario, un baño? Yo creo que hay por acá. O algo así. Yo tengo que ir al baño. Por acá hay un baño. ¿Y ahora? ¿Dónde hacemos? Yo creo que por ahí nomás toca. No, yo puedo taparte. Yo puedo taparte. No, gracias. Sí, yo te taparé. Sí, vamos. Sí, sí, vamos. ¿Tú te vas a buscar el baño? No, yo voy a esperar. Yo no lo voy a hacer en cualquier lado. Pero no me dejen solita. Pero ya estoy, ya estoy aquí. Ay, bueno, bueno, les voy a esperar aquí. Sol, triste. Les extraño mucho, amigas. La soledad me mata. La personalidad la tengo, la tengo. Y hago con ella lo que quiero. ¿Y dónde hago? Aquí nadie te va a ver. Bueno, por ahí, por ahí. Sí, ahí. ¿Y cómo se hace? Ay, nunca, 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 nunca te ha tocado hacer eso. No. Te falta calle. Yo te voy a tapar, ¿ya? Dale. Ya, ya, ya. Ya. Tienes que hacer pipí, ya. Te estoy tapando. Me siento. Sí. Sí. No te quita, igual. Ay, ya, 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 ya. Mira. Ay, nadie me ve. Ya. ¿Y de ahí? Ya, pues. Ay, me topó algo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Nada, hazlo rápido, ya, y nos vamos. ¿Y ahora lo que no hay papel? Ay, no, por esta mesa. ¿Qué hacen? Ay. Puerca. Ay, no, solo a mí. Qué bubido. Ay, bueno, por qué. Vamos. Vamos. Qué estresante. Ay, no es malito venir por acá, ¿no? Sí, me parece como para despejar la mente, así. Uf, o sea. Manten cuidado, porque ya. ¿Y qué? ¿Y ahora? ¿Por qué camino tendremos que irnos? ¿Por el camino del puente o por el camino del sendero? ¿Ustedes qué creen, amiguitos? Perfecto, por el sendero. Vamos. No, no, no es por ahí. Es por acá. Es. Es por acá. Oye, ahí está, seguro. Seguro por ahí. No, no es. Por el otro. Ya ven. Y te digo, no le estés haciendo caso al Marco, porque él da sugerencia al Marco. Ah, ya les dije, ignórenle y siguen haciéndole caso. Yo les dije, no es por ahí. Pero yo les dije que era por ahí. Ya estoy medio cansada, la verdad. Sí, entendí. Y de aquí ya, ¿dónde? Y ahora, ¿por dónde será de ir? ¿Qué creen, amiguitos? ¿Por el puente roto? O por el camino ennodado. Perfecto, por el puente roto. No, 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 no. No, 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 no te vayas. No, 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 no te vayas, ya está roto, ya está puente. No sé, el público dice puente roto, no sé. Uno tiene que hacerle caso, entonces por el puente roto. No, es por acá. Ya te les dije, no le hagamos caso al Marco, pero ustedes siguen, siguen haciendo el caso. Vamos, vamos. ¿Por aquí? Sí, sí, yo creo que sí, sí. Ah, sí, sí, vamos, vamos. Que por aquí no... ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ay! No, no, no hay quien, me ayude. Yo te ayudo, yo te ayudo. Yo te ayudo, yo te ayudo. Bajen con cuidado, bajen. Cuidado, cuidado, con cuidado. Yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo. ¡Ay, me caigo de nuevo! ¡Ay! ¡Ay, cómo estorban por aquí! ¡Ay! Ayúdanos, a nosotros. Ay un momento por favor, un momento. Permiso, permiso, permiso. ¿Qué es que tú estás ahí? Ay ayudame Tammy, ayúdate. ¡Ay cómo estorban, que brastias! Suena para el estorban bien. Quítate, quítate. ¡Ah, tu culpa! ¡Ay! ¡Suéltame, suéltame! ¡Ay, ya no avanzo! ¡Ni yo! ¡Ay, miren, un río! ¿Y ahora cómo pasamos de eso? ¡Ay, ya no quiero! ¿Y ahora para dónde vamos? ¿Y ahora por dónde creen que vamos? ¿Por el camino del río o por el camino del río? ¡Obvio! Por el camino del río, ¿no es cierto? ¡A ti no te queda! Cuando preguntes de eso, siempre tienes que ver dos a siete y uno a uno. Pero es que no hay más opciones, te voy a cruzar el río. ¡El río! ¿Y cómo vas a cruzar el río? No tengo idea. ¿Y yo te puedo hacer de puente para que no te mates tus piesesitas? ¡A mí! ¡Ay, gracias, mi amor! No, a eso. Pero es que si me sirves a mí, me sirves a todos. ¡Claro! ¡Claro! ¡Y a mí! ¡A mí! ¡Gracias, Marquita! ¡Vamos, vamos! ¡Apresuremos! ¡Y tú primero! ¡Tú primero! ¡Ay! ¡Ay, qué caro! ¡Gracias, Marquita! ¡Y ahora! ¡Ay, yo me mojo, yo me mojo, yo me mojo, yo me mojo! ¡Yo me mojo, yo 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 me mojo, ya! ¡Ya! ¡Ay, mi ya no es primero! ¡Ay, mi ya no es primero! ¿Por qué con esa primero? ¡Por qué? ¡Ay, qué envidiosa, qué envidiosa! ¿Qué, qué? ¿Dónde te hagas? ¿Qué digo? ¿Dónde? ¿Cómo te marcas? De espaldas, ya, de espaldas. ¡Túbe, tú be, encima de mí! ¡Ay! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Todo bien! ¡Nunca más contigo, Marco! ¡Nunca más! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, sí, mejor les dejamos! Sin acierta, ya creo que les dejamos, ¿no? Sin acierta, y nos vamos una escapadita para ir los dos, ¿sí? ¡No, no, 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 no! ¡A ver! ¡Ven para acá! ¡Acurate, qué estás haciendo! ¡Ay, ya te está llamando! ¡Ya te está llamando! ¡Ah, no, no, no! ¡Mejor! ¡Sí! ¡No, no! ¡No! 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 A ver, ahora sí, ¿a cuál de las dos primeras? ¡A mí, obviamente, a mí! Yo no voy a pasar por ahí, yo no me voy a mojar. A ver, ahora sí se va, ¿ya? ¡Ay, ha sido bien pesadota! ¿Cuál pesada? Conmigo si no tienes pretextos porque soy manualita, así que ten cuidado. No, no estoy hablando de, 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 de tu, de tu pellejo, estoy diciendo que tú eres pesada. ¿Qué? Nada, nada, ya, ya. No, ve, ve, ten cuidado, ten cuidado, mano. ¡Oh! ¡A la puta, no! Ah! Ya, ahora te toca a ti, pero tú pareces que eres bien pesada, yo pesada, ay pero yo no me voy a mojar, a mi no me vas a marcar así, para tocarme tienes que pagarme, pero yo no entiendes, te digo que, ya no va a costar, te vas a atender ahí, he hecho el bomba, si no te despido y no compres mensual, y además de eso ya no voy a dañar mi pelo, tiéndete, tiéndete, porque a mi hice un tratamiento en los de Europa y es carísimo, así que, tiéndete, téndete, ya ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Me hiciste caer! ¡Me hiciste mojar! ¡Mi tratamiento! ¡Mi ropa carísima! ¡Finísima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! Pero está bien bonito! ¡Está hermosísimo! ¡Y todo se lo tenemos a mí! ¡Gracias! ¡Sale la pena! ¡Todo lo que pasó! ¡Está hermoso! ¡Todo hermoso! Pero ya está hermosada Ah, pero ya pasa, yo pienso que mejor no voy a tomar unas fotitos, ya, 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 yo también quiero unas fotitos. Sí, 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 sí. A ver, pero con la cascada al hacer, pues. Ah, ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Qué estás haciendo?! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Desde nadie... Exploradora, la exploradora, la mamadora... Me siento amable... Me siento chupable... Hasta el pelín... Ya vean... Chupables... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!